Hola, bienvenidos a The Canadian Dream. Hoy quiero hablarles sobre una sugerencia respecto a qué carrera estudiar. Esto aplica mucho para aquellos que acaban de salir del colegio o están por salir o tal vez ya llevan algunos años pero aún no saben qué estudiar. Bueno, yo en Colombia estudié ingeniería de sistemas, pero la ingeniería como de pronto algunos saben tiene muchas variantes, tiene como muchas ramas en donde uno puede especializarse o en lo que uno puede centrarse ya hablando laboralmente. Específicamente yo me enfoqué en el desarrollo de software y pues resulta que pues en Colombia para ser desarrollador de software pues sí se requiere ser primero ingeniero de sistemas, pero hay países donde no. Por ejemplo en Canadá hay cursos que se pueden hacer y lo único que se requiere es pues haber terminado la secundaria y ya con esto se puede estudiar una carrera que viene siendo como un técnico. Dura dos años o tres años dependiendo del instituto y la gran ventaja es que está 100% enfocado a la programación. No hay necesidad de pasar por el tedioso aprendizaje de las físicas y los cálculos. Entonces, bueno, ¿por qué yo recomendaría estudiar específicamente para ser desarrollador de software? Bueno, básicamente porque hoy en día cada vez más todo se mueve con tecnología. Como ustedes sabrán, la cantidad de aplicaciones que salen en las páginas en donde se requieren formularios para hacer X o Y cosas, los celulares, televisores, en fin, por todo lado se ve la tecnología y en ello está por detrás también el desarrollo de software. Y la cantidad de personas que sabemos este oficio, que sabemos desarrollar software, somos muy pocos y no es solo en Colombia, es a nivel mundial. Entonces, eso abre las puertas a todos los que sepamos desarrollar para tener la potencial posibilidad de trabajar desde cualquier parte del planeta. Y sin irme tan lejos, hablando específicamente de Colombia, el mercado laboral está muy competitivo. Las empresas saben que hay pocos desarrolladores y las empresas se pelean por nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada vez las empresas ofrecen más y mejores beneficios para retener a sus empleados y evitar que se vayan. Y también se compiten pues entre salarios. Cada vez suben más los salarios de los desarrolladores de software. Entonces, cosas como el desarrollo de software sumado al saber inglés, así no sea al 100%, pero en nuestro país eso hace que seamos mucho más cotizados. Entonces, por eso traje hoy a colación estas imágenes de un viaje que hice en 2016 y todo fue gracias a qué? A esa profesión que yo tengo y al lenguaje inglés. Porque de otra manera hubiera sido casi imposible llegar a conocer esta maravilla del mundo como lo es el Taj Mahal. Porque imagínense uno ganando en pesos colombianos, ¿cuánto tendría que ahorrar para poder pegarse ese viaje hasta llegar? Es muy complicado. También por lo que les comentaba en algún otro video de lo devaluado que está el peso colombiano. Entonces, vea para que se motiven. Si tienen dudas o comentarios no dejen de dejarlos. Y también si te gustó este video, por favor dale un like, suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este tan pronto los publique. Muchas gracias.